Es una historia de un fin callado Mas no soporto y la tengo que cortar Yo no te amo, yo no te quiero Mas la te quiero negar Esa es invención que me fui al azar Ella me amó dando ocasión Se siente huella de mi corazón Todos sus sueños son con transmisión Que no llegan a lograr Esa es invención, esa valgura no tendrá pura Jamás que el escenario pueda subir Pero se necesitará El escenario da mucho Pero quizás a veces no La verdad no se la oculta Y que no hay ni un poco de mí Es una pena Que no me pueda amar Es una pena Que no tengo que olvidar Esa es invención, esa valgura No hay ni un poco de mí No hay ni un poco de mí Que no hay ni un poco de mí Pero se necesitará El escenario da mucho No hay ni un poco de mí Pero quizás a veces lo mejor No hay ni un poco de mí No se la ocultaré Y que no la quiero No lo voy No hay ni un poco de mí Gracias.